Buenas noches, a continuación algunas de las noticias que registramos hoy en Cmóvil, el Servicio Informativo de Claro y CMI. Comenzamos. El Ministerio de Salud declaró hoy el cierre de la epidemia del Zika que llegó a Colombia en septiembre de 2015 y que dejó cerca de 100.000 casos reportados en todo el país. El número mayor de microcefalia se nos va a dar aproximadamente entre agosto y septiembre de este año. Las autoridades emitieron alerta roja por el peligro de desbordamiento en las riberas de Cinco Ríos ante el aumento de las lluvias. Por su parte en Florencia, Caquetá adelantan un censo de los damnificados que dejó el desbordamiento de una quebrada. Un informe de la Fiscalía reveló en detalle casos sobre violencia contra menores de edad y de género cometido por las FARC en el marco del conflicto armado interno. Entre ellos, 232 casos de violencia sexual contra menores. Estas conductas no tendrán ningún tipo de amnistía. Máxima alerta en el centro de Bogotá por nuevas amenazas de los llamados sayayines. La policía reveló que están buscando estrategias para recuperar el negocio de la venta de estupefacientes en el sector del Bronx. Hay unas investigaciones que ya están en curso con el GAULA. La policía en ese momento lleva 27 capturas de sayayines. Usuarios del sector bancario contarán con un mecanismo de validación de la huella digital ante la base de datos de la registraduría que evitará la suplantación y fraude en transacciones financieras. A través de este mecanismo se reducirán los tiempos de validación de identidad en trámites bancarios. Ampliación y desarrollo de estas y otras noticias en cmi.com.co. Recuerde seguirnos en arroba cmi la noticia. Feliz noche.